¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jorge Muñoz. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Centro Recetas. Hoy día tenemos una amiga invitada, Francisca Vilches. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Ella es una excelente pastelera y se especializa en galletas. Todo tipo de galletas artesanales, glaciadas y ella nos va a enseñar cómo se elabora una rica galleta. Francisca, muestre su arte. Bueno, muchas gracias de todas maneras, primero por el invitado. Y en esta oportunidad voy a mostrarles un poquito de lo que yo hago en mi banquetería, que es la parte de galletas. Galletas glaciadas que se trabajan con royal icing y la galleta artesanal también, que aquí tenemos muestra, que también se vende en el taller. Disculpe, yo voy a comer sus galletas por mientras. ¿Qué es el royal icing? Royal icing. Bueno, el royal icing es todo el glaseado con el que trabajamos nuestras galletas encima, que se trabaja con azúcar básicamente. Y se elaboran distintas figuras o imágenes que pueden ustedes ver. ¿Cómo lo elaboramos? ¿Eso es azúcar, verdad? Es azúcar, básicamente es azúcar flor con agua y se trabaja con los colores con colorantes gel. Perfecto. Y eso nos da el toque de glaseado. Exactamente. Es un trabajo un poco lento, pero... Un trabajo maravilloso. ¿Qué hace la faz? Se puede pintar ya sea con mangas o con pinceles a mano alzada. Perfecto. Vamos a hacer la receta ahora. Vamos a hacer la receta. Sí, la galleta en sí. La base, que es la galleta conocida como la galleta de mantequilla. En ella, sobre ella, vamos a trabajar el glaseado o la decoración que queramos realizar. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la receta que corresponde a nuestras galletas de mantequilla, que es la galleta que vamos a glasear. ¿Ya? La base, ¿verdad? La base de... La base de nuestra galleta. Ahora, vamos a incorporar 150 gramos de margarina o mantequilla sin sal, idealmente, si lo tenemos. Porque después incorporamos también la sal. Margarina o mantequilla sin sal. Margarina o mantequilla sin sal. Vamos a agregar 200 gramos de azúcar granulada o 130 de azúcar flor. Si tampoco tenemos, una alternativa para la gente es que no se complique. La que siempre es la granulada, ¿sí o no? Lo idealmente es la granulada, pero si la trabajamos bien en nuestra batidora e incorporamos bien el azúcar, no sentimos esos granitos de azúcar que son un poquito molestos. O si trabajamos el azúcar flor, es una galleta un poquito más seca. Perfecto. Yo en lo personal me gusta trabajar el azúcar granulada porque le da un poquito más de humedad, humecta mejor la galleta. Bueno Fran, entonces pusiste la margarina, en este caso, con el azúcar granulada. 150 de margarina repetido con 200 de azúcar granulada. Perfecto. Eso alrededor de cuánto tiempo tenemos que gastarlo? Lo importante es que se incorpore bien hasta que obtengamos una pasta pomada. O una mantequilla un poquito más cremosa. Perfecto. Vamos a firmar bien. Bueno, la persona que no tiene la opción de tener la KitchenAid en su casa. A mano. Perfectamente lo puede crevar con un mezquino, con una costalizadora. Con lo que tenga, sí, con un tenedor. Bien. A mano. Así que eso es. Pero lo importante es conseguir una pomada. Me pasó una talla el otro día. ¿Qué? Me compré una de estas máquinas para la casa, pensando que era la KitchenAid, que es la marca americana, verdad, como de casa, de haciendo, profesional de casa. Pero compré una KitchenAid, la versión en italiana. Igual no es tan barata, pero no es lo mismo. No, pero no es lo mismo. Suena. Aunque si tú cuidas tus máquinas, seguro. Sí. Pero el problema es que suena. Lo importante es como la lavadora. No puedes meter los ocho kilos. No. Porque más el agua. Tú tienes que hacer la sumatoria de productos. Sí. Para cuidar tus máquinas. Si esta dice tres kilos, son tres kilos sumados en todo. Exacto. Sí. Agua, mantequilla, azúcar, harina, que sea. Y ahí estamos. Falta un poquito. Sí, falta un poquito. Vamos a incorporar ahora, después que ya tenemos la mantequilla ya hecha pomada. Después que bajamos esto, ya tenemos pomada la mantequilla. Tenemos lista la pomada, la mantequilla con... Sí, listo. Vamos a incorporar el huevo. El huevo. El huevo, que ojalá lo rompiéramos y le incorporáramos ya la vainilla. Pero como no tenemos en esta oportunidad el material... Van más o menos los ingredientes húmedos primero. Sí. Perfecto. Exactamente. Y al final los secos. Y vamos a dar otro poquito. Lento primero para incorporar eso, el que rompa huevos. Vamos a probar otra galleta vegana. Esto tiene nueces, maní, coco. Nueces, maní, coco y semillas de calabaza. De calabaza. Con chocolate bitter. Con chocolate bitter. Una base. Es una lámina de chocolate. Parte de la galletería que se hace en el taller. La morrita. Yo soy intolerante al gluten, entonces... También tenemos galletas veganas. Son galletas de nuez. Obecitos de nuez, que se llaman. Bueno, pero lo más entretenido de esto es que nosotros podemos cambiar la harina de trigo. Sí, por harina de arroz. Por harina de arroz. Por harina de arroz. Por harina de arroz. Almendra, lo que tú quieras. O harina de maíz, hacer una mezcla. Harina de avena. Maicena. Harina de maíz. Estuve consultando, venden unas mezclas también. Las tres mezclas. Tres mezclas que traen goma. Vienen listas. Sí. ¿Cuálquiera de las opciones? Tú le incorporas solo el agua, en este caso. Ok. Y acá vamos a incorporar ahora la harina para obtener nuestra masa. La harina. Ok. Junto con la sal. Eso es una pizca de sal. Sí, un octavo o pizca de sal. Una pizca de sal. Qué importante esa pizca de sal. Todo lo dulce lleva una pizca de sal. ¿Para qué? Eso es para realzar los sabores. Realzar el sabor, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados al sodio. Sí, contrastar un poquito. Estamos acostumbrados al sodio, entonces se nos hace más familiar en el paladar. Sí. Te marca un poquito más los sabores dulces. Ayuda también en el proceso de cocción, para que se cocine parejo la sal. Hoy, bueno, le contamos que Francisca hace este mismo tipo de galletas para instituciones. Si usted tiene algún evento, ¿verdad? Día de la mamá para las celebraciones. O una empresa. O una pyme. ¿Verdad? O una pyme, claro. La Fran hace un trabajo muy lindo. Y le ponen luego de su empresa. Entonces, ahí por ahí abajito van a aparecer el teléfono, la dirección de Instagram. La dirección de la casa. No, ese no. Ahí lo tenemos. Ese no. Ahí están todos los datos, ¿verdad? Sí, porque hace un muy buen trabajo. Y aquí, con un trabajo lento, para evitar de que se active el gluten de las galletas y las hace duras, vamos a solamente incorporar los ingredientes. Incorporamos. Exacto. Hasta lograr que ya se compacten un poquitito, no formar el bolo de masa, porque si no, se activa el gluten y guía duro el exterior, que es lo que no necesitamos. Ya. Ahí estamos. Y con eso ya tenemos para desprender nuestra masa. Perfecto. Ya. Estamos ok con la masa, entonces. Sí, ya terminamos nuestra masa. Perfecto. Vamos a extenderla un poquitito. La llevamos a la mesada, ¿verdad? Sí. Y el espesor de la galleta, idealmente, va de 3 a 6 milímetros. ¿De 3 a 6 milímetros? Sí, podemos conseguir nuestro uslero. A mí un hermano me regaló una vez un uslero parecido al tuyo. Comedia. Con altura. Con altura. Con altura. Él andaba en Milán, el Nico, andaba en Milán y yo le dije, Nico, tráeme un matarello, ¿verdad? Que es el uslero típico de la pasta italiana. Y me trajo un uslero chino con números, ¿verdad? Saludos a mi hermano. Le vamos a mandar este video. Yo en todo caso tengo varios tipos, pero este es como el más recomendable por si la gente se quiere comprar, que tiene distintas medidas. Tú le sacas los anillos. Claro. De altura y le das lo que tú necesitas. Y ahí solamente te da el grosor. Ponemos la segunda capa de papel mantequilla y extendemos nuestra masa hasta dar la altura que necesitamos, que lo marca el rodillo. Perfecto. Perfecto. ¿Este uslero tú lo compraste acá en Talca? Sí. Sí. O sea, no aquí directamente en Talca, a través de la página. Ah, de la página. Sí, se va comprando. Pero hay en todos lados. Un uslero con media, está bueno. Con media. Que no se conocen mucho. Volteamos esta masa, el cero de los de papel para evitar que se nos arrugue. Entonces, damos un golpe de frío a esta lámina de galleta. Idealmente porque. La llevamos al refrigerador. A refrigerar un ratito. Eso va a hacer que se endure. A enfriar. Que la mantequilla se firme, el azúcar y todos los sabores quedan ya más compactos y apriete nuestra galleta. Perfecto. Porque así evitamos, te voy a pedir el molde que está ahí a tu lado y vamos a cortar. Se supone que esto ya está frío. Y cortamos nuestra galleta. Perfecto. Y tenemos la... Al estar frío, esto debiera salir con la galleta ya pegada aquí. Pero como está caliente la masa. Claro. No logramos eso. Con unos 30 minutos, ¿verdad? En el refrigerador. Sí, una hora. Quizás. La masa tiende a apretarse y con eso va a ser más, un poco más manejable. Y evitamos que también el horno después, cuando esté caliente, deforme nuestra galleta. También, ¿verdad? Exacto. ¿A qué temperatura más o menos cocinamos? 180, 200 por 10, 12 minutos. Depende de cada horno. Bueno, yo la verdad es que no doy una receta con el horno porque es tan personal, es como tu mejor amigo, lo conoces y ya sabes con cuánto puedes trabajar tu horno. No, pero está en 180, 200 grados. Si lo queremos hacer en una cocina que no tenga un termómetro, basta solamente con meter la mano y sentir que pica, pica la mano y ya picando estamos hablando más o menos de unos 180 grados de temperatura. Ya. Retiramos la masa. Yo la ayude, yo la ayude. Esto lo albol nomás, igual. Vamos a llevar al horno. Y eso se va al horno. Ya, sacamos las galletas del horno, entonces. Ya las tenemos listas. Están listas. Logramos que hornearan perfecto. 12 minutos, 380 y 200 grados. Perfecto. Sí, muy bien. Listo. Y ahora, y planas. Si por ABC nuestro horno llega a inflarlas o algo, porque va todo en el enfriado de la masa, tenemos una espátula con la cual la presionamos o con lo que tengan en el fondo a la persona y baja las burbujas o algo, si le quedaba muy hirvido. Vamos ahora a dar la base de nuestra galleta, que es un glaseado blanco. Esto es azúcar flor, lo que te conté al principio, junto con albúmina, un poquito de albúmina y agua. Nada más. Perfecto. Eso es la base de esto. Los colorantes después son externos. Voy a mostrar cómo se le hace a una galleta. Trabajamos con una manga perforada y vamos delineando. Este tipo de manga la encontramos en los chinos. En los chinos, básicamente. Vienen de harta, son re baratas. Si quieren, pueden enfocar esto aquí de cerca, porque es más... Tienes una cámara de allá enfocada en tu... Ok. La idea para glasear es solo primero el borde y después vamos con el interior. Mira qué bonito. Eso yo no lo sabía. Por lo general, uno le pone el glaseado nomás. No, porque lo que pasa es que ya el tiempo y la cantidad de veces que lo he hecho, en el fondo yo qué hago, me ahorro todo el tema de las burbujas, queque, chueco, el qué sello. Y después ya voy rápido. Ya, usted la está moviendo para que... Bote burbuja. Bote las burbujas. Al hice su glaseado y quedó perfecta. ¿Se la pueden ver? Usted me decía que también podríamos lograr lo mismo con un palito de brocheta. Lo mismo con una brocheta, con un punzón, idealmente, o con una aguja grande para trabajar. La idea es conseguir un glaseado parejito y liso. Parejo, liso. Y liso. Ya, esto se demora aproximadamente un par de días en secar bien, sobre todo en esta época además de humedad y de invierno. En verano tenemos seco de un día para otro perfecto. Dijo a Francisca que pone, es un secador deshidratador, ¿verdad? Sí. Y ella la pone al sol, cosa de que el secado sea... Suave. Suave. Suave y lento. No forzado. Exacto. ¿Por qué? Porque la galleta ya tiene la humedad natural adentro. Aportamos agua, líquidos, huevos, qué sé yo, mantequilla, todo. Entonces, y el azúcar mismo, no retiene mucha humedad. Y en este tiempo cuesta. Y ahora le ponemos además este glaseado encima, más humedad se demora más. Si no tenemos bien seca esta base, no podemos trabajar arriba después con las distintas técnicas que tenemos. Que son con manga, que son con aerógrafo, que son a pincel directo o con espátula, que es como un stencil, para que me entiendas. Que es a base también de azúcar. Y eso es importante tenerlo bien trabajado, seco y se demora su tiempo. Se demora 24, 48 y más algunas veces, cuantas son las etapas de dibujo o imágenes que lo necesitan. Para evitar las mezclas de colores. Que es lindo todo el trabajo esto, cuando alguien se da el tiempo, ¿verdad? De hacer una preparación así, se agradece. Bueno, ya lo tenemos listo. Guardamos la manga y trabajamos con el aerógrafo. Bueno, ahora vamos a trabajar una técnica con una galleta glaseada con aerógrafo. Ya, es un aerógrafo manual. Este, manual me refiero porque tiene una bomba de gas. No va conectado a la corriente, con los cables. Perfecto. Es más que nada porque era más cómodo para acá trabajarlo. Y se carga, bueno, ahora hay muchas de estas cosas que son modernas. Sí, se carga igual que un celular. Se carga igual que un celular. Tal cual. Ya. Y la pintura que se trabaja para los aerógrafos es una pintura especial. Ya. Que es comestible, 100% igual que el resto. Y viene en gota chiquitita. Se trabaja una gota o dos gotas. ¿Eso es especial para pintar en glaseado? Es especial solo para trabajar con aerógrafo. Ah, con aerógrafo. Claro, que permite pasar el colorado. No es la misma que, por ejemplo, podemos encontrar en el supermercado, ¿verdad? No, no, no. No es la misma. Tiene que ser para el trabajo de... Porque si no, lo van a perder ahí. Ok. Va a sacar las imágenes. Perfecto. ¿Esto tú lo compraste acá en Chile o se trae de afuera? Esa se trae de afuera. Sí. En México. De afuera. Sí. Ok. Uy, ¿y estas cositas tan bonitas? Esas son los bastidores, que son los que mantienen los stencils de figuras que vamos a trabajar. Ah, perfecto. Ocupas stencils. Mezcla varias técnicas. ¿Se han dado cuenta? Mucha. Porque tengo un amigo que es grafitero y que pinta y ocupa mucho el stencil. ¿No cuento? Mucha, mucha. Qué lindo, ya. Muy bien. Vamos a usar una figura de abejita, de panal. De abejita. Correcto. Ponemos nuestro stencil aquí. Lo montamos. Eso es con imán. Un bastidor con imán y con las figuras que son en este plástico, que es una melamina un poquito más gruesa. Perfecto. Y se trabaja así. Ponemos nuestra galleta. Y, por ejemplo, vamos a hacer esta aquí. Ahí. Ya pusimos el líquido. Y vamos a trabajar esto un poquito más. Mira qué bonito. Ahí uno le puede dar, obviamente, la intensidad del color que uno quiere. Si quiere uno más intenso. Sí. Le da más cantidad de pintura. Qué bonito. Y ahí tenemos ya nuestro panel de abeja. Perfecto. Terminado. A esto podemos incorporar también los lápices que se me quedan abajo, allá, allá, en la caja. Debajo de las galletas. Y la manga blanca que tenemos más finita. Estos son lápices comestibles también. Estos son lápices. ¿Estás blanco más finitas? ¿Le dibujo? ¿Le dibujo? ¿Le dibujo? ¿Le dibujo? ¿Le dibujo? Está. Estamos bien. Por ejemplo, y aquí vamos a hacer una abejita. Con el mismo glaseado que vamos a trabajar, vamos a utilizar una abejita para ponerla. Mira, ya tiene abejitas aquí y estos están hechos con el mismo glaseado. Sí, con el mismo glaseado que estamos trabajando. Estas se están dejando un día o dos días para secar. Y eso es todo. Azul, guita. Muy rica. Sí. Ahí va la abejita. Vamos a trabajar. Ahí va el camino de la abejita. Y las antenitas. Son detallitos, pero detalles, pero se necesitan. Bueno, Fran, ¿tú haces algún tipo de curso? A lo mejor va a haber gente que va a ver este programa. Sí, me han pedido varias veces a hacer curso. Idealmente me gustaría, por tiempo más que nada y por espacio, invitar, no mucha gente, porque este curso es como más personalizado para que lo puedan trabajar, tanto a los adultos como a los niños. Ya, perfecto. Y además que tiene un trabajo un poquito más largo, que hay que esperar que esto, sé que hay que tener, esto ayuda mucho a mantener el tema de la ansiedad y provocar en los niños también que se calmen un poco porque les ayuda como terapia. A los adultos también. Vamos a empezar a hacer galletas con la luna. Sí, a la lunita. La vamos a invitar para que empiece a pintar. Bueno, pero si hay alguien, obviamente que te puede llamar, consultar. Sí, claro, sí, me pueden llamar y podemos hacer un curso reuniendo muchas personas, unas cuatro o seis personas máximo y podemos hacer esto mismo, que es enseñar la base de la masa, el glaseado, la decoración y las técnicas, las diferentes técnicas que es lo que más le acomoda a la persona. Esto no necesita ser un artista ni un pintor. Esto lo puede hacer cualquier persona, pueden trabajar y van que empiezan a aprender, digamos, a hacer sus cosas y aquí ya tenemos una galleta decorada con una abejita, con su panal y su camino y esto va a complementar, por ejemplo, esto que ahí ya hicimos un juego completo de galletas. Qué bueno, Francisca. Oye, te agradezco el haber venido hoy día a mostrar tu arte. Yo soy un fan, un fan, ¿verdad?, de tu trabajo. Conozco yo a Francisca, ella llega a las 7 de la mañana y se va a las 11 de la noche y siempre está haciendo estas galletas que, más que una galleta, es una verdadera obra de arte. Así que te agradezco el haber venido. De nada, pues. Muchas gracias por la invitación. Búsquenla en Instagram, ¿verdad? Ahí tiene mi número como frangourmet12 o el correo electrónico también con gmail. Lo mismo, frangourmet12.com Perfecto. Para ver esta y otras preparaciones no olvides suscribirte a nuestro canal. Soy Jorge Muñoz y los esperamos en el próximo programa. El Centro, la voz del Maule.